como se encuentran el día de hoy gracias bienvenidos todos todos son bienvenidos a mi canal todas las personas que quieran venir de quitaro 44 los recibe con las manos abiertas así que hoy vamos a tener una lectura para ti que estás mirando el vídeo hoy no vamos a preguntar por tu persona de interés hoy vamos a ver qué te depara ok estos primeros meses de este año que estamos por comenzar vamos a canalizar los primeros tres meses qué cambios qué cosas nuevas qué proyectos que vienen para ti que debes dejar que debes comenzar hacia dónde debes ir voy a canalizarte para estos primeros tres meses que estamos enero febrero y marzo que son los primeros tres meses de 12 y luego vamos a reafirmar vamos a pedir consejo con el el otro mazo voy a mover la energía antes de comenzar gracias a todos por estar aquí mil bendiciones quiero agradecerles por estar aquí por ver mis vídeos y por bueno me quitaron 24 todos los días canalizaciones lectura siempre lo mismo lo mismo y lo mismo ok así que por ahí hay otros canales que ofrecen muchísimo o sea demasiado yo mis lecturas son muy sencillas directas claro obviamente me gustaría hacerles más movimiento con mis cartas pero siento que esto es lo que yo debo de hacer una lectura sencilla algo que sea claro y no poner tantas tanto más o en mis lecturas y me gusta pero siento que hay más claridad así cuando son pocos más o cuando se hace una pregunta concreta siempre preguntamos por tu persona de interés y las personas dicen veje aquí pero pregunta por mí cómo me ve este mes como estos primeros meses estamos comenzando un año muy movido desde que comenzamos el año con muchos cambios con lo con el tema climático y el tema bueno de vida aquí en nuestro planeta así es que bueno voy a hacer esta pequeña lectura para para ver qué es lo que tienen las cartas que es lo que te van a decir cómo vas a ir estos tres primeros meses cómo te va a ir disculpen cómo te va a ir estos tres primeros meses así que vamos a comenzar vamos a mover qué es lo que hay cómo vas a comenzar los tres primeros meses enero febrero y marzo para ti que estás observando el vídeo así que veamos 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 qué hay para ti este comienzo de año que hay para ti este comienzo de año bueno mira la carta del mago tienes todo para realizarlo o sea tienes todo en tus manos para realizar cualquier cosa que tú tengas en mente me dicen que este año va a ser un año mágico para ti lleno de aventuras lleno de comienzos vas a comenzar a hacer muchas cosas que tal vez no te atrevías porque habla de no atreverte hay muchos muchos proyectos para ti mira tú podrías tener muchísimas digamos muchos comienzos como negocios pequeños pequeña empresa pequeño comienzo tienes absolutamente todo para lograrlo pero tu miedo es lo que te ha detenido siento que tú mismo te encadenas a tus pensamientos y eso es lo que no te libera no te deja siento que te falta como el darte tú mismo ese empuje tienes muchos miedos al fracaso pero sabes algo las cartas te están diciendo que si tú no te aventuras y te animas a hacer ese paso a dar ese paso para comenzar nunca vas a saber qué va a pasar siempre te vas a quedar con eso en mente y qué hubiese pasado si yo hubiese comenzado ese proyecto si hubiese comenzado a estudiar esa carrera que hubiese pasado si yo me hubiese mudado a esa ciudad donde me daban esa oportunidad este es tu tiempo este estás justamente dentro del tiempo donde todo eso que tú deseas lo vas a concretar tienes la carta de la sacerdotisa dándote como digámoslo así el permiso hazlo atrévete anímate tú tienes todo para hacerlo me dicen que uses usa tu ley de atracción usa tu 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 intuición también tú eres una persona que tiene el dominio propio de tus pensamientos para lograr todo lo que lo que tú desees así que tienes unas muy bonitas cartas bueno que tienes esta que es como un poquito negatividad pero es porque tú sientes que no eres capaz de lograr las cosas también hablan de que dejes atrás el pasado y no escuches las voces citas que están por ahí llenando tus oídos de que tú no puedes tú no lo vas a lograr para que pierdes el tiempo tú tienes todo ya te lo dijeron estás protegido y puedes comenzar cualquier cosa que tú desees mira lleno de sueños lleno de ilusiones y de proyectos muchas de las personas que están mirando este vídeo veo cómo emigraron hacia este país con esa con esos sueños la casa el negocio el vivir mejor fíjate que aquí te dicen que es como que tu momento es el momento justo en el que tú debes de comenzar a desplayar todo eso que tienes en mente ya no los dejes como en mente o sea ya no dejes incluso está debajo de la carta del mago lo voy a enseñar ya no pospongas tus sueños ya no pospongas lo que deseas no lo dejes en mente actúa ya llegó el momento de que te pares y comiences a caminar ya llegó el momento en el que todo eso que tú deseas como proyectos y cosas que van a cambiar tu vida sean hechas ok ya no sólo en tu cabeza porque me dicen sólo en la cabeza no actúa le da miedo tiene muchos mucha negatividad dentro de sí mismo qué es lo que tienes que hacer qué es lo que es como como tú podrías comenzar no tienes idea ni cómo comenzar bueno aquí te dicen que solamente busques la manera de cómo de cómo de cómo comenzar ese proyecto tú tienes todo para hacerlo cómo puedes comenzar lo bueno puedes pedir ayuda hay personas que te lo han ofrecido pero siento que eres o tiendes a ser un poco miedoso y orgulloso y es por eso que no has querido aceptar la ayuda de esas personas que te lo han te lo han propuesto vienen para ti muchísimos cambios y fíjate que te veo aquí una economía que va a comenzar muy movida y también va a terminar de igual manera tienes que ponerte en las pilas para que esos proyectos que tienes en mente comiencen mira a manifestar eres una persona que le tiene mucho miedo al el fracaso y que nunca hace nada porque tiene miedo de que las cosas no salgan bien y después bueno voy a fracasar no si tú no comienzas algo no vas a saber qué va a pasar a futuro me dicen también aquí que no tienes el apoyo de esa persona me dicen es que yo no tengo el apoyo de la persona que yo necesito yo esa persona no me apoya al contrario me dice que no puedo que no lo voy a lograr es lo que te están diciendo las primeras cartas no escuches a las demás personas actúa haz las cosas por tu propia cuenta comienza investiga indaga me dicen que aquí hay algunas personas que no están a favor pero por qué por envidia porque te tienen envidia y porque no quieren verte crecer no te quieren ver avanzar le salió la carta del mago dos veces en medio y al final tienes que comenzar a hacer movimientos comienza a manifestar usa tu ley de atracción para que todo llegue por sí mismo pero recuerda también tienes que ponerte a trabajar para que todos esos sueños que tienes como carta principal se manifiesten eres muy inteligente me dicen que tienes muchísimas ideas para las personas que quieren comenzar estudio perfecto es el tiempo preciso para comenzar para las personas que quieren comprar casa que están comenzando un negocio también esto viene mucho como comienzos es como que estos tres primeros meses serán cruciales es como que es aquí donde te van a empujar o tú mismo te vas a dar el empuje para comenzar todo eso que tienes planeado veo como estás por abrir o independizarte en tu propio negocio o abrir tu propia empresa una micro empresa porque no veo que sea algo gigantesco para comenzar pero veo como tú tienes en mente el dejar de trabajar para otra persona y comenzar a ser tu propio jefe comenzar a ser tu propio dinero para ti mismo las personas que están a tu alrededor lo único que quieren es ponerte obstáculos pero obstáculos mentales te quieren como sobajar para que tú sientas que no puedes lograrlo pero no las cartas te están diciendo tú puedes hacer y puedes lograr todo lo que tú desees eres una persona muy trabajadora y emprendedora y siento que ya ha llegado el momento en el que tú tienes que tener tus propios recursos para ti mismo suelta los miedos suelta las cargas y las indecisiones eso no te va a llevar a ningún lado en estos tres primeros meses lo que yo veo es que tú vas a comenzar como a investigar cómo debo hacer qué debo de hacer para poder lanzar este proyecto para poderme ya explayar yo mismo en este tema que es lo que yo deseo para futuro recibe ayuda de otras personas que pueden ser personas que se dediquen a hacer lo mismo que tú que ya tengan experiencia incluso personas familia que ya haya ahí en tu familia que también se dediquen a lo mismo bueno es tiempo de escuchar es tiempo de de coger aquí y allá me entiendes y tomar lo mejor para ti para que cuando tú comiences tu proyecto bueno vayas mira viento en popa una persona que todo lo hace con amor eres muy entregado y muy sacrificado porque me dicen que ha sacrificado muchas cosas hasta ahora para poder lograr lo que tienes simplemente que ahora es como que el momento de despegar por tu cuenta tú solito tú solita todo este tiempo es trabajado para alguien más le has hecho el dinero a otra persona le has pagado la casa por años a otra energía ahora llegó el momento de comprar tu casa de moverte de tener tu propia independencia económica de lograr todo eso para otra parte fíjate como para una parte veo que no tiene el apoyo de esa persona que está a su lado o de su familia o de sus amistades pero para otra parte veo que ahí está esa persona que te está empujando y te dice tú puedes tú lo logras yo te ayudo yo estoy detrás de ti no te preocupes todo va a salir bien pero tú eres el negativo o la negativa me dicen es una persona constante trabajadora y precisa que cuando comienzas esto este proyecto va a lanzarse hacia hacia futuro tu principal miedo es el fracaso y el que esto no funcione y el tener pérdidas me dicen este es tu principal miedo pero estás en un proceso del 3 que es un número mágico y aquí es donde viene el tomar decisiones para futuro así que estás como que dentro de los primeros tres meses cruciales para poder lanzar eso que tú deseas deja las indecisiones los miedos el yo no puedo el no sé si la voy a hacer no tienes que confiar en ti mismo y hacer todo como siempre lo haces con amor con mucho ímpetu eres una persona que le pone muchísimas ganas a todo lo que hace y es momento de comenzar a cosechar todo esto para ti no para otra persona porque siento que en todos estos años has estado como haciéndole fortuna a otra persona a otra empresa ahora ya no mira dicen que tú tienes tienes el talento de hacer algo y ese talento lo has aprendido dentro de esta compañía dentro de esta empresa ahora es como que el tiempo de que tú te independices y comiences a hacer tu propio dinero pero para ti mismo para que se quede en casa para que se quede en tu cartera en tu banco y ya no se lo estés dando a otra persona y haciendo pues rico a otra energía a otra a otra persona no lo pienses tanto vienen muchísimos cambios y comienzos para ti siento y veo que aquí ok va a haber muchos sueños cumplidos y no solamente va a ser algo próspero para ti sino esto va a ser un beneficio para tu familia para las personas que están a tu alrededor para para las personas que están a tu lado puede ser tu familia de tu esposa tus hijos pero veo como todo esto que se está comenzando a maquinar eso que está como comenzando va a ser tu futuro pero no solo para ti sino también para las personas que están a tu alrededor wow economía fluida mucho siento que aquí va a haber inversiones vas a tener que hacer una inversión grande obviamente vas a tener que hacer inversiones pero esto te va a dar frutos a futuro veo que vas a ser una persona que le va a poner el corazón y el alma a esto que va a comenzar y bueno esto va a ser como que algo que soñaste desde que veniste a este país porque veo mucha gente o muchas personas que esto está dentro de esas personas que emigran hacia acá con mucho sueño con mucha hambre de con mucha hambre de triunfo y mírate dinero dinero comienzos trabajo logros hay muchísimo para ti así que comienza a trabajar escucha a las personas que están a tu alrededor que ya pasaron por todo esto y comienza como dicen desde cero y sin miedo sé que el miedo existe en todas las personas cuando se comienza un proyecto pero para ti todo viene bien va a ser un comienzo el comienzo perdón de un futuro muy próspero y abundante económicamente muchos de ustedes tienen a una persona que les apoye el 100 y muchos tienen y la otra parte perdón tienen una persona que está dudosa que no cree que no confía pero en el momento en el que vea que esto explota así como lo veo que va a explotar va a apoyarte simplemente que también el miedo que tú le infundes a esta persona pues influye verdad no te ve convencido no te ve con el ánimo te ve pues inestable entonces por eso es que esta persona no tiene el valor también no te apoya como tú quisieras pero aquí vienen nuevos proyectos vienen compra de casa mudanzas para ustedes incluso y ese nuevo proyecto que tanto tienes en mente por fin se va a concretar este año estoy canalizando tres meses pero este año cumples eso que tanto has dejado común para el último las personas que están queriendo comenzar un estudio también lo van a lograr se van a graduar y por fin van a poder estudiar eso que han deseado si dejaste los estudios a medias bueno este año los comienzas estos tres primeros meses van a ser cruciales para las personas que tienen muchos logros que tienen muchos sueños y que también dejaron por un momento el estudio y esos sueños así que bueno vamos a dejar la lectura aquí el día de hoy muchísimas gracias a todos y ya saben a ponerle corazón alma y actitud pero también acción a todos estos sueños que se quedaron ahí se puede decir en el cajón guardados para después este es el momento de comenzar así es que primeramente dios todo va a salir bien cuídense mucho al mitas búsquenme por todas las redes de quitaro 44 nos vemos chao chao chao